Bueno, yo creo que en América Latina hay un potencial enorme, el problema que yo creo que hay un problema que empieza desde el momento mismo que se define América Latina como una unidad. Entonces existen enormes diferencias que son difíciles de aplanar. Tuve una experiencia recientemente en nuestro simposio en Lima, en el cual se creó una especie de oposición entre Brasil y México, por ejemplo, en el cual Brasil no se sentía como parte de América Latina versus México sí. Y entonces yo creo que hay como situaciones históricas por las cuales uno se presta, hay un problema de burocracia y de recursos. Sin embargo, lo que yo he visto es que cuando la gente se le da la oportunidad, tiene una disposición enorme de intercambiar y de colaborar entre ellos. El problema es que cuando llega el momento práctico real de colaborar, me parece que culturalmente no hay una especie como de disciplina de diálogo más productivo. Yo creo que en América Latina estamos acostumbrados a... hay una tradición más parlante que de actuación real, ¿no? En Latinoamérica hay muchas dificultades de producción y la gente está tan inmersa en lo que significa muchas veces un trabajo prácticamente utópico de producción de exposiciones o lo que sea, que la gente no tiene el tiempo realmente de poder cultivar otras cosas que no son su... sobrevivencia, su día a día y las cosas que se están haciendo internamente. Entonces yo creo que es absolutamente necesario crear plataformas y recursos que permitan que este tipo de colaboración sea posible. A veces, por ejemplo, no sé, lo veo difícil que ocurra desde Bolivia, por ejemplo. Yo creo que hay países en América Latina que tienen más oportunidades, como México o Brasil, pero en Brasil hay un problema de idioma. Yo creo que hay una oportunidad, pero hay dificultades de tradiciones culturales y logísticas y económicas. Bueno, mira, yo pienso que las bienales han sido absolutamente fundamentales. De hecho, la gran tradición, por ejemplo, de la Bienal de Sao Pablo, que siempre ha tenido un carácter internacionalista, o también, por ejemplo, bienales como la Bienal de La Habana, han sido muy importantes. Estaba pensando recientemente en bienales como la que hacen en Irlanda, en donde había una participación muy importante de artistas latinoamericanos. Pero hay ciertas bienales que cuando se crean fuera de los contextos de los países latinoamericanos, de los márgenes, como una bienal de Johannesburg, etc., ofrecen como una plataforma y un contexto que es muy diferente. Entonces, digamos que se dispersa el tema específico de dónde, de pertenencia de los países en los que están. Por ejemplo, digamos, una Tania Bruguera en la Bienal, ¿cuál? No sé, de Venecia. Entonces, lo que a mí me parece es que la multiplicación de este tipo de plataformas es muy útil. Sin embargo, sí crea… bueno, creo que es útil porque se crean como diferentes contextos de recepción de las obras, fuera y dentro de la especificidad misma cultural de cada país. Yo sí creo que independientemente de las bienales, las bienales no son suficientes para nada porque las bienales ofrecen la oportunidad de ver una obra específica en un momento dado para los viajeros del mundo, porque mucha gente tampoco puede ir, pero se necesitan museos e instituciones receptivas en todos los lugares del mundo que no necesariamente estén especializados en América Latina, pero que estén interesados en pensar en América Latina y en sus artistas como artistas contemporáneos que pueden dialogar de una forma interesante y compleja con la producción artística, histórica o contemporánea del mundo. Se ha visto en años recientes, por ejemplo, el florecimiento de la atracción geométrica en América Latina, pero pienso que es en parte porque es un lenguaje en el cual su aspecto político es más fácilmente digerible y neutralizable. Entonces, digamos, una modernidad o un modernismo que se puede tomar y además es muy difícil contradecir su originalidad y su interés. Entonces, recientemente con el arte conceptual ha pasado algo, hay una tendencia similar y también con los artistas contemporáneos que tienden a trabajar dentro de tradiciones más conceptuales, que son, digamos, como los espacios más aceptados. Pero pienso que siempre se tienden a crear como núcleos o como especies como de modas a través de las cuales tú puedes aceptar o percibir o recibir o presentar lo que sea a un artista específico de América Latina. Y dependiendo de cómo van las olas, algunos son aceptados, recibidos o no, y cierta percepción de América Latina se da a conocer. Y bueno, pienso que hace falta más apertura fuera de un marco específico de lo que se puede entender como lo latinoamericano. O sea, como expander o explotar un poco más y dar lo latinoamericano. Bueno, mira, estaba pensando el otro día en relación a ese catálogo maravilloso que habría que buscar de fotografía brasileña que salió de una académica en Sao Paulo. Ese libro, cuando lo descubrimos en la biblioteca de Columbia University, fue la raíz para nosotros empezar toda una investigación en SIFO en aquel momento de ver cómo se podía conseguir hasta ahora porque no existían en el mercado. Entonces, digamos, una producción académica de la Universidad de Sao Paulo llegó a la biblioteca y de la biblioteca un investigador que habíamos invitado, que era Juan Ledesma en su momento, nos dio la información y nosotros como espacio que nos interesa coleccionar, hicimos una investigación con galerías en Brasil y en Argentina, etc. Entonces, digamos que ese es un tipo de ciclo que es muy, muy interesante. Yo sí creo que es una de las cosas más importantes y más prioritares en este momento en América Latina que se necesita producir muchísimo más literatura, bibliografía, historiografía, publicaciones que apoyen a artistas en América Latina para que tengan, digamos, el material y el backup para que se puedan ver. Yo me recuerdo a Antonieta Sosa. Antonieta Sosa tenía cuantos años cuando finalmente el Bellas Arte le publicó un catálogo donde se recogiera la obra del artista que tenía trabajando desde los años 60. Eso fue en los 90, 30 años después. 99. Exacto. O sea, casi 40 años después que ella comenzó a trabajar. Entonces, digamos que yo creo que lo que se necesita, y eso era una propuesta que yo en un momento dado y sensifo, crear plataformas no solo de crear exposiciones, sino además de publicación, en donde de verdad esta información se publique y además se publique digitalmente y todo este vacío que existe en este momento entre la investigación, la curaduría, los proyectos que se dan, digamos, en espacios alternativos en América Latina o en Estados Unidos también, en Europa, en los museos, en las fundaciones como SIFO, museos como el nuestro, de alguna manera terminen creando una nivelación de vacíos. ¿Una nivelación de? De estos vacíos, que se llenan estos vacíos, que se puedan crear puentes en estas cosas, ¿no? Yo pienso que, ajá, la fotografía moderna de Brasil se llama. Y la cosa es que, ahorita perdí mi hilo cuando me mostraste el libro, habría que decir el nombre de la autora. Perdón, bueno, esto lo tenemos que citar, ¿no? En la entrevista para... Yo creo que es ahí, porque es realmente, mira, muchos investigadores importantísimos en América Latina no tienen oportunidades de salir a la palestra, no participan en un CAA y una History Association, porque para esas cosas tú te tienes que pagar tu pasaje y tienes que pagar todos tus gastos. Cuando hicimos el simposio con la Getty, nosotros invitamos a gente que de otra manera no habría podido, no tendría, digamos, la oportunidad. Y en un momento dado en SIFO quería que los artistas mismos de los mid-careers escogieran escritores y curadoras en América Latina que escribieran sobre su obra para que se diera visibilidad a escritores e investigadores de América Latina. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es crear como mayores redes en las cuales estas cosas vengan, porque sí existen, existen. Lo que hay que creer es crear los nexos. Y además que yo sí creo que hay todavía una pequeña crisis de producción de historiografía en América Latina. Hay gente que está liderando eso, pero hay una cantidad de generaciones nuevas que están saliendo de Austin, que están saliendo de Colombia, que están saliendo de Argentina, que también salieron de Essex, que son las personas que yo creo que van a generar una multiplicidad y mayores formas de colaboración en ese nivel, ¿no? Me voy a preguntar algo. Tú estás criticando esto, ¿no? Estás aproximándote como una... ¿Tienes una actitud crítica hacia esta homologación? Tengo, sí. Y tengo también algo impactor. Lo que tengo impactor es que... ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con nuestra página web? Eso es lo que esconde esa pregunta. ¿Vos tenés que presentarnos, Jesús? Porque yo esa página web hace siglos que tenía un sueño para ella. Pero, bueno, es que bueno que finalmente ustedes la lanzaron y han creado estas redes. Yo... O sea, si yo me imaginara, por ejemplo, una página como la de Sifo, o una página dentro de un museo, una institución, una fundación, o alguien que tenga una iniciativa de crear una plataforma de internet para la promoción de cierto tipo como de diálogo y visibilidad de América Latina, sencillamente tiene... O sea, yo creo que primero tiene que haber links a todas las instituciones que están haciendo cosas interesantes, a las páginas web de artistas interesantes, y tener información absolutamente pertinente. Inclusive tener páginas editoriales y cosas así que hablen de alguna manera y contextualizar la información que puede existir allí. Yo creo que lo importante de este tipo de cosas es que si existe un lugar que tiene legitimidad para que la gente pueda mirar a América Latina de cierta manera, yo creo que eso de por sí va a generar una plataforma diferente. Yo no soy tan... Yo no estoy tan... Fascinada. No, no fascinada. Yo no me siento... Ilucinada. Tenga la palabra, qué diablo. Yo no tengo una posición tan negativa en relación a esta explosión del internet, porque hace poco tuve una experiencia curando una exposición de vida, aunque nosotros decidimos meternos por días y días y días, consultamos muchísimo las páginas de CIFO, y también consultamos muchísimo las páginas generales de internet para conseguir información, y realmente fue un ejercicio totalmente fascinante. Nosotros conseguimos una cantidad de artistas que no eran nada conocidos con producciones súper interesantes. O sea que yo creo que hay una oportunidad fantástica, y no siempre creando una plataforma absolutamente perfecta, e ideológicamente súper sana, es la única forma de promover a América Latina. Yo creo que, por ejemplo, páginas como el blog de Río Revuelto de Rodolfo Cronfler en Ecuador, es muy interesante lo que está haciendo Pablo León de la Barca con su página. O sea que yo creo que hay muchas iniciativas, ahora Wecla que acaba de cambiar su nombre y tiene su propia página. Yo tengo muchos sueños de hacer cosas también con mi página del museo. Pero yo sí pienso que al final tiene que ver con un efecto multiplicador de las fuentes y las instituciones y las personas que tienen un compromiso con cierta forma de entendimiento de América Latina. En México hay muchas iniciativas de ese tipo, inclusive iniciativas feministas, tienes el Museo de la Mujer Online y cosas así. Yo pienso que es positivo, lo que pasa es que es imposible destilar completamente las cosas. Pero yo pienso que si una persona está tratando de investigar o buscar algo sobre América Latina, lo ideal sería que las páginas web, cuando tú te metas, buscas América Latina, Arte Contemporáneo, museos, fundaciones y salgan instituciones como SINFO, como MOLA, qué sé yo, y entonces tú puedas accesar dentro de esos websites que son decentes y distribuyan la información que necesitas.